Un grave accidente automovilístico se presentó en la madrugada del 20 de marzo en Barranquilla. El titular del carro, marca Mercedes-Benz, es el hijo de la exenadora Aida Merlano Esteban Manzaneda Merlano. El carro quedó totalmente volteado y se ha podido establecer que llegó la policía, una ambulancia y testigos, quienes aseguraron que luego del impacto, el conductor, que aún no se sabe quién es, huyó del lugar dejando abandonado el vehículo en compañía de otra persona que llegó a ayudarlo. Las autoridades están investigando los hechos para ver si se trataba del hijo de la excongresista. ¿Qué cree usted? ¿Qué sucedió?